Música Esculturas en la arena que se ven este chavo Música Marketplace La otra parte del malecón que casi no se ve Río Cuale Me viene preparado para traerme mis calzones y remojarme la cola Música Estamos al fondo de Puerto Vallarta Donde nos encontramos esta playita hermosa La verdad, está muy rica Y hasta allá, al fondo del centro de Vallarta Pero bueno, valió la pena la búsqueda Ahora encontramos algo nuevo, algo distinto El concepto está chido, me llamó la atención Tintoresco Con las mazorcas colgando por todos lados Es algo distinto Ahí está, donde está la vela Pinche vela esta Se llama de Cotorra Y hasta acá tenemos otra vista distinta Lo que es Vallarta Lo que es Vallarta Lo que es Vallarta Pero pues vimos un pequeño recorrido Pequeño Pero ya vimos parte de lo que es Vallarta Ahí está, ven Ahí está, ven Ahí está, ven Lo que yo